Hoy, por ejemplo, y lamentamos profundamente todas las muertes, uno ve hoy que asesinaron a otro muchacho, ahora en las Mercedes. Inmediatamente, lo primero que dijeron que había sido la Guardia Nacional Bolivariana un impacto de bomba lacrimógena. Fue lo primero que salió. Afortunadamente, por ahí están unos videos. Ahí están unos videos. Fue asesinado, todo indica. Yo vi el video, hablé con el General Zavarse, le dije al General Zavarse, aquí está un aplauso para el General Zavarse, jefe del Zonal de acá del Distrito Capital, que llamara de una vez, siéntese hermano, al General Pérez Ampuedo, aquí presente, comandante de la Policía Bolivariana, y le preguntara, si había presencia ahí de policías o de guardias, no había ni presencia ni de policías, ni de guardias. Todo indica que el disparo es a cuatro o cinco metros. Y todo indica que es nuevamente asesinado por ellos mismos. Ahí, ahí. Y detrás de eso, una gran maquinaria, el irresponsable Freddy Guevara, otro muerto del régimen. Y meten sus cuentas, además, uno da tristeza a ser un parte de muerte, ¿verdad? Eso da pena. Pero meten sus cuentas a todos los chavistas que ellos mismos han asesinado. Y meten sus cuentas a los que ellos mismos han asesinado y han mandado a matar. Y van a seguir, y nosotros también vamos a seguir defendiendo la patria y defendiendo la revolución. No nos vamos a rendir. No nos vamos a rendir.